Uno cable de tierra a motor y otro a chasis, para que tenga buena batería a motor y motor a chasis. ¿Por qué dije? Para que todo esté aterrizado, así los cables que ya tengan conexión a chasis tengan buena tierra. Se energicen. Sí, porque ahí adentro hay cables que están especializados. Bueno, aquí lo estamos poniendo de acuerdo con los muchachos. Acérquen este Chevy. El buen Roger va a trabajar en la parte interna. Y el Gilberto va a trabajar en la parte de aquí afuera. Básicamente nuestro problema inició con un falso contacto de tierra. ¿Dónde está el pedacito de tierra? Por allá lo puse, lo tiré. ¿Qué le hice? Tienen una mano. Bueno, pero pues definitivamente tenemos que reemplazar la tierra. Batería, motor, motor, chasis. Bueno, no grabé. Bueno, ahí está un blooper ahí. Bueno, gracias por habernos contactado a través de la página mecánica práctica aplicada. Aquí estamos trabajando. Aquí está sacando una tierra que tuvimos que poner ayer para traerlo, arrancarlo. Este auto. El problema es que esta tierra, la que va conectada aquí al tornillo superior del motor de arranque que ya lo desmoldamos. Ahí está, ya lo vi, en el banco. Este, pues estaba conectado así nada más. Esto es pues, bueno, ya me lo usé como quiera usted comentarlo, ¿no? Emito opiniones. Pero así hicieron, se rompió, lo conectaron así. Aquí está la terminal, miren. Miren, vamos a darle un enfoque a la cámara, permítame. Ahí está. Pues, lógicamente, esto nunca va a trabajar bien, ni adecuadamente, ni correctamente. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar las terminales a la batería. Es lo que se va a encargar hacer el buen Gilberto para corregir los problemas eléctricos en este auto, ¿sí? Problemas que se vienen, viene quemando. El motor de arranque se echó a perder y tenemos que reemplazar los cables de tierra. Estamos pendientes y continuamos a través de este video. Xavi Modelo 98. Problema, corto, alta resistencia por una tierra o por tierras dañadas. Calibre, este, de calibre más menor, el que debería llevar. Y el de arriba, ¿cómo está? Es grueso. ¿Cuál es el problema ahí? El problema acá es que, este, no son los conductores correctos. Ese es el asunto, ese es el problema. Bueno, permítame guiarlo a través de este video. Miren, hay otro asunto en los videos, amigos. Este, checo el tiempo de reproducción de los videos. Y, tienden ustedes a correr los videos. Y, empezamos bien. Hasta el punto que un video de 28 minutos, de 10 minutos, ustedes solamente lo reproducen 2 minutos. Es porque corren, corren, corren los videos. Luego, hacen preguntas porque no ven el video. ¿Sí? No, no saben por dónde andamos. Entonces, este, les aconsejo que vean el video. Bueno, aquí estamos checando, eh, la tierra. Miren todo, este embaraño con el que tenemos que trabajar. Obviamente, está pésimamente trabajado esto. Pero, bueno, vamos a sacarlo adelante. El asunto es que esta tierra tiene que ver, no solamente con tierra de luces, sino también con tierra de accesorios. A ver, Inge, explícanos, ¿qué haces acá? Bueno, este, lo que estamos haciendo acá es, este, checar las, las líneas que van, este, a la bomba de gasolina. Checar, este, si ya hay continuidad y si recibe alimentación. Ahorita, este, lo que identifique, ya identifique cuáles van, este, al tablero. Y identifique la tierra. Este, las que van al tablero son, este, esta, que es rojo con gris y, este, azul con negro. Ajá. La tierra es el cable negro y, pues, por default, el último, que es este negro con una línea blanca, debería ser el positivo. Ahorita voy a checar si tiene continuidad el cable para ver si, este, si recibe alimentación la, la bomba. La bomba de gasolina. A ver, déjame ver los cables, Inge, a ver si estás en lo correcto. Vamos a ver, a ver. Me parece, Inge, me parece que no estás en lo correcto, pero checalo, 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 checalo. Me parece, ingeniero, que lo correcto es, me parece que el cable rojo con gris es el que debe ir a la bomba de gasolina. Son, lo identificas fácil. Los dos más delgados sirven para el flotador, para el clúster o el dashboard, son los que llevan la señal al flotador. El negro es tierra por default y el otro es el positivo. Así que me parece que el positivo es el que está, es, me parece que es ese. Ahora, ahora, tengamos en cuenta algo, así debería de ser. O por el grosor del cable, te lo estoy diciendo. Pero, como ya cortaron, hicieron sus conexiones, puede que lo hayan hecho mal y por eso te está sacando a ti esa línea. Entonces, lo que sería cosa es de corregir esa conexión. Básicamente, lo que tienes que checar es que de 87, que pasa por toda la parte del tablero, te llegue hasta acá, donde estás tú, y que tengas continuidad hasta acá. ¿Vale? Bueno, ahí está, ahí está trabajando el ingeniero. Son algunos problemas que tenemos que vencer y que, y que poder sacar adelante, ¿no? Continuamos. Estoy poniendo de acuerdo con Gilberto. ¿Qué vas a hacer, Gilberto? Voy a reemplazar este cable. Ajá. Vamos a colocar lo que es, una tierra que vaya de la batería, chasis, de la batería hasta lo que es este, en la marcha. Y ya de la marcha sería el motor. Batería, chasis. Batería, chasis. Batería hacia el motor. Ajá. Y motor, chasis también. Sí. ¿Por qué es importante que esté aterrizado también chasis, motor, motor, este, motor, batería? Bueno, mira, hay algunas tierras, de hecho en el Chevy hay unas tierras muy importantes. Y una de ellas, en un Chevy, ven para acá, ven a ver esto. Ven a ver esto. En alguna ocasión me trajeron un Chevy, me parece que el 2007, Monza. Y tuve un problema de, con una tierra. Precisamente con una tierra que viene a la cajuela. Mira ese embadañamiento, ¿cómo está? ¿Por qué hecha así tiene que estar aterrizado? O la carrocería. Por estas tierras. Si la carrocería no está bien aterrizada, simplemente los accesorios no van a trabajar. Entonces, al tú hacer el trabajo ahí en el motor, vas a garantizar que la carrocería, la batería, motor, chasis, estén aterrizados. Claro. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos buenas tierras allá en el compartimiento del motor, para que también garanticemos que luces y todo empiece a trabajar correctamente. ¿Vale? Por eso, una cosa tiene que ver con otra. Así que, todo bien entrelazado. Lo que hacemos acá en el motor, nos va a afectar positivamente a todo el vehículo. ¿Vale? Continuamos. Aquí estamos checando el reporte del ingeniero. A ver, Inge, este, le estabas diciendo que la conexión de aquí de la bomba, sale, hacia acá. Ajá. Ahí, ¿no? Sí. Bueno, y efectivamente, como te dije, era, córrela, la siento, de ahí abajo, mira. Ahí. Ajá. Como te dice el comentario, este azul, este negro con, Es blanco, ¿verdad? Ajá. Y este azul, son dashboard, clúster. Este par, son positivo y negativo. Este es tierra. Tierra. Y este, positivo. Entonces, si observamos el cable grueso y el cable más delgado, por eso tenemos un problema de recalentamiento. Vamos a reemplazar el cable de tierra y el positivo. ¿Vale? Entonces, este, te voy a traer el cable, para que lo reemplaces, vas a tener que cortar y sacar. Sí. Este, hacemos la unión, Thermofit, y reemplazamos también el cable, el cable a tierra. ¿No? Sí. Para que esté bien. Bueno, vamos a hacer esa conexión, y me decías que esta conexión, en este caso va a, hacia allá. ¿No? Sí. Bueno, allá es donde tenemos que ver, por qué no hay, dice que dejó de trabajar la bomba de gasolina. Vamos a restaurar la línea otra vez. ¿Sale? Sí. Muy bien. Estamos grabando, apagamos el flash. Ven. Mira. Acércate. Acércate. Huelelo. ¿Qué huele? Se quema. Huele la quemado, se quema. Dame un desarmador, a ver. Aquí está. Bueno. No pronosticamos nada bueno, en este motor de arranque. De inicio. Entra. Acércate, en este motor de arranque. Huelelo, huelelo. Miren. Vamos a abrir. Esta marcha, me parece que los campos, son imanes. Sí. Se quema. Se quema. Están pegados los carbones. Así es. Así es, la peste ha quemado, lo que hay. Vamos a sacar esto, y... Mira. Ven como es el colector. La armadura se quema. Ven como es el colector. Ah, su suerte, está quemado. Siente, 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 siente la armadura. Siente la armadura. Ahí dice. No se puede quemar. A ver si sale en el video. Activa el flash aquí, ingeniero, mira la parte de abajo, la cámara. Andale. No se puede quemar, ¿se ve bien? No se puede quemar la parte de adentro, ¿por qué, ingeniero? ¿Por qué no se puede quemar? Porque son imanes. Así es. Entonces, ¿qué es lo que se quemó? La armadura. La armadura. De hecho, aquí estaba, mira. Se quemó. Ahí la va a ver el ingeniero. A ver, ingeniero, escúchate. Así es. Así es. Tenemos un poquito de gasolina. Sí. Para darle una lavadita. Por este tipo de lesión. Si lo pueden ver acá. Este tipo de lesión. Quedó expuesto a lo que es este. El conductor de cobre. Si quedó expuesto así, quiere decir que este. Se aterrizó. Y como la carcasa va este. A tierra. Este. Pues prácticamente hizo corto. Aquí está. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Video se lo vamos a enviar al cliente. Y pues este. Con la mala noticia que el motor está quemado. El motor de arranque está quemado en la marcha. Tenemos que cambiar el. El motor. Está quemado. Y vamos a checar bujes. Y los cortacarbones. Vamos a ver si vale la pena repararla. O es un cambio total de motor de arranque. Estas piezas reconstruidas no funcionan. Tienen que ser nuevas. Para que garantice. Vamos a hacer cotizaciones. Y pues. Continuamos con el asunto chevy. Vamos a sacar los satélites. Nada más vienen así. Mira. Lo que podríamos tener. Ah, pero están bien los rodamientos. Hay que revisar los baleritos que tienen aquí. De manera interna. Los satélites. Y lo que tenemos que revisar. Ah, mira. Está roto. Mira. Está rota también esta pieza. Ahí estás. Mira. Por eso arrastró. Está rota. A ver. Ahí está aquí. Hay una fisura. Ahí está. Ahí está. Está roto. Entonces. Rosó. Rosó. Sí. Ahí está de acá adentro. Hay que cambiar todo. Todo hay que cambiar. Y revisar también el buje de acá. Entonces vamos a tener que. No bailan. No. El buje de acá está bien también. Sí. Es un jueguito. Así que bueno. Lo podemos. Lo cambiamos. Entonces yo creo que. Tenemos que pedir. Bujes. Portasatélites. Colector. Y. Y este. Y carbones. Se me echa. No me echa nada. Casi. Vamos a ver qué pasa. Dale. Aquí está. Perfectamente. Ahora. Bien centradito. Apriétalo. Dale. Aguanta. 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 Aquí. Estamos bajando. Estábú. Aguanta. Aguanta. La campana. Vamos. No estamos entrando. Y. Un poquito más. Listo. Ahí está. Listo, si, así queda Ahí queda, ahí está Un poco de la campana, agarra a matar Un poquito de grasa Lo retiramos con la pinta de presión Bien Bien, 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 bien Ahí está, bueno Ya armamos el motor de arranque Ya tiene portacarbones Ya le cambiamos los bujes 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 de De la campana Le pusimos Un nuevo portasatélite Un nuevo portasatélite Estamos cambiando Todos los bujes Portacarbones Le pusimos un nuevo ¿Saca esto por favor? ¿Cómo se llama? Un rotor O mazorca Le dicen Ahí está Es nuevo Ahí está Y ya finalmente Pues ya Vamos a Vamos a cerrar ya Vamos a terminar de armar ya El motor de arranque Para continuar con las reparaciones ¿Cómo vamos con lo del motor, ingeniero? Con lo de la bomba de gasolina Ya ¿Ha solucionado ya? Sí ¿Se tiró la línea nueva? Sí ¿El relevador cómo funciona? ¿Lo probaste? No Todavía Ok Hay que checar Muy bien ¿Cómo vamos con las tierras del motor, ingeniero Silberto? Ya está listo Ya está listo Muy bien Más 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 Bueno, aquí vamos a poner portacarbones Y ya Vamos a terminar de armar Nosotros por acá Esta situación también Aquí está Vamos a ver que Que es lo que ocurre por acá ¿Verdad? Ha sido Toda una travesía Este Chevy Ágame la marcha por favor Ágame Ha sido toda una Una travesía este Chevy Vamos a terminar de armar la marcha Ya hicimos toda la reparación Y vamos a probar A ver que Que pasa ¿No? Vamos a Arrancar Y a ver que ocurre Pues continuamos en el próximo segmento Cuando ya vayamos a arrancar Ya les explicamos Que hicimos Por allá Sale como corregimos El problema de calentamiento De cablería y cortocircuito Bueno Más bien Calentamiento de cablería Pues mayormente pronto Ok Vamos pendientes Nos vemos